Música Estamos dentro de la pastelería Glenny, lo vamos a tentar con cosas dulces, riquísimas. Estamos con la anfitriona, Stefi, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Muchas gracias, muchas gracias por venir a mi cocina y permitirme mostrar mis productos. Yo arranqué en el 2018, vendiendo desde mi casa, en la zona de San Luis, Lejos. Tenía que llevar los pedidos, era caótico. Ahora nos acercamos un poco más a la ciudad, estamos en el barrio Portezuelo Sur. Y lo que ven acá en la mesa son nuestro fuerte de producción. En este momento tenemos las mini cakes, tenemos cuadraditos, que es uno de los productos que más se venden en nuestra pastelería. Pero tenemos un catálogo amplio de productos, de tortas, tartas, alfajorcitos y bueno, las mini cakes, que es lo que más buscan para eventos. Y los cuadraditos, que fue lo último que sacamos de productos, que está bueno para la hora del cafecito, para la sobremesa. Bueno, las mini cakes tienen una pinta espectacular. Tenemos 10 variedades distintas de mini cakes, son tartitas redonditas. Sí. Cada tartita es una porción individual. Bien. Tenemos 10 sabores, como dije, y lo que está bueno, por ejemplo, en esta tabla, que se llama tabla Glenny, que tenés 8 de las 10 variedades. Muy bien. Entonces, en un solo producto que vos te llevas a tu casa, a tu cumpleaños, en un evento, hay para todos los gustos. Claro. Para probar un poquitito de todo. Porque a veces pasa que llevas la grande y no le gustan a todos, que sabor, que... Entonces hay diferentes opciones. Me contabas maracuyá, con chocolate, Oreo. La mousse de chocolate con Nutella, el cheesecake de frutos rojos, la mousse de limón, tiramisú, brownie y pavlova. Bien. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Y también preparas tortas. También preparamos tortas por encargo. Torta moca, torta clara. Esta es una torta de cumpleañito. Sí. Con merengue, que tiene dulce de leche y bizcocholo de vainilla. La famosa chocotorta también por acá. Sí, acá tenemos las porciones que... Que les gustan los chicos. Lo último que incorporamos en nuestra pastelería es pedido ya. Sí. Entonces ahora estamos en pedido ya y tenemos porciones, tenemos nuestras minis que hay por unidad y nuestros cuadraditos, todos los sabores los tenemos en cuadrados grandes. Por acá no puede faltar el turrón salteño. Sí. Y esta puede ser una carrot o no? Sí. Se ve ahí la zanahoria. Se ve ahí la tradicional y cosas más innovadoras de los últimos tiempos. Antes no se conocía la carrot. La carrot está hecha con... Zanahoria y el relleno es de queso. Sí. De queso crema. Todo lo que es clásico sale mucho. Bien. Todo lo que es dulce de leche, crema chantilly, fruta, merengue, el turrón salteño y la clásica chocotorta. Sí. También. Es que los chicos se vuelven locos. Para los cumpleaños infantiles, sí. Bueno, Anto, contanos qué es lo que más te gusta de la pastelería. Bueno, me gusta ayudar. Soy, bueno, ayudante de Glenny con matas. Y bueno, nada, la pasamos bien, nos divertimos mucho. Y bueno, eso creo que lo refleja todo. ¿Qué es lo que más sale dentro de la pastelería Glenny? Bueno, la estrella estrella es la tabla Glenny, que es la más rica. Tiene muchos sabores, ocho. Y bueno, mi preferida es la mousse de choco. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que a vos te sienta? ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Si tenés que elegir algo, ¿con cuál te quedas? Bueno, todas. Pero mi preferida es la mousse de choco. Muy bien, la mousse de choco. Bueno, Stefi, gracias por recibirnos. Gracias por este tiempo contarnos. Redes sociales, punto de contacto. Y también le damos un adelanto a la gente que nos está mirando del otro lado, que vas a preparar una receta. Algo dulce, por supuesto. Sí, sí. Ahora vamos a preparar unos suspiros. Sí. Un merenguito seco relleno con un rico dulce de leche. Que bueno, vas a terminar degustando. Bien. Me imagino. Sí. Y bueno, les paso mi Instagram. Mi Instagram es Glenny Pastelería. Y el teléfono de contacto es 154-11-48-92. Quédense del otro lado porque dentro de un ratito vamos a preparar unos suspiros. Ya volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!